6 personajes de terror captados en cámara Cuando terminamos de ver una película de terror terminamos aterrorizados hasta el punto de no poder dormir tranquilos durante la noche, pero luego recordamos que solo son personajes ficticios y se nos pasa, sin embargo todo cambia cuando dicen basados en hechos reales. Esto nos hace pensar que ciertos personajes de terror como caminos de terror o masacre en Texas llegaron a existir o peor, que aún existen entre nosotros. Es por eso que en este video te mostraré 6 personajes de películas de terror captados en cámara. Número 6. El bosque es un lugar lleno de misterios, mitos y leyendas sobre criaturas que habitan en él, más de la mitad de personas que se adentran ya sea en compañía o solos, creen o afirman que mientras andaban entre los árboles han sentido como si alguien los vigilara en todo momento, sin embargo, son pocas las personas que han podido grabar a las criaturas que habitan en ella. Y este es el caso de un sujeto llamado James John. El hombre cuenta que un día mientras hacía unas tomas para su película, decidió adentrarse en un bosque en Tennessee, Estados Unidos, luego de unas horas haciendo las tomas necesarias volvió a su casa para volver al día siguiente a terminar su trabajo. Sin embargo, la tarde siguiente se llegó a topar con una figura espeluznante, la cabeza tiene la forma de It, el payaso asesino, ¿acaso crees que se trató de él? Número 5. Quien no conoce a Chucky, el muñeco malvado que de seguro aterrorizó a más de uno en nuestra infancia, según la historia Chucky es un pequeño muñeco, el cual cobra vida cuando el alma de un asesino moribundo se mete en su cuerpo, por medio de un ritual vudú, sin embargo, muchos años después de su primera película, muchas personas piensan en la posibilidad de que pueda ser real. Esto debido que en el internet se pueden encontrar un sinfín de avistamientos sobre muñecos que fueron grabados moviéndose, aquí tenemos la supuesta grabación de Chucky en circunstancias extrañas. Se dice que el sujeto en pantalla dejó la cámara de su ordenador encendido mientras revisaba su teléfono celular, todo parece transcurrir con normalidad, cuando de pronto el muñeco de Chucky que está a su costado llega a moverse sin ningún motivo aparente, esto provoca la reacción aterrada del sujeto, quien sale corriendo, dime ¿crees que fue real o simplemente una broma? Número 4. Todos conocemos a Slenderman, un personaje al que se le describe como una especie de hombre muy pero muy alto, sin rostro y vestido siempre con traje elegante, se dice que puede estirar su brazo y cuerpo hasta límites extraordinarios, incluso crear tentáculos y todo esto lo usa para asustar y capturar a sus víctimas. No se sabe cómo este ser maligno elimina a sus víctimas, solamente desaparecen, además prefiere secuestrar a los niños ya que solamente puede ser visto por ellos y no por los adultos. Sin embargo, cabe la posibilidad de que se pueda ver por todos si esta criatura es grabada, es así como una joven quien maneja bicicleta fue el personaje de la siguiente grabación. La joven cuenta que en el momento de los hechos no sintió nada fuera de lo común, sin embargo recién se daría cuenta cuando revisó la grabación que ésta había realizado. Número 3. Hippers Creepers. Es un personaje aparentemente ficticio y es el principal antagonista de la película de terror del 2001 con el mismo nombre. Esta criatura es un demonio antiguo y misterioso quien busca órganos de los humanos para reemplazarlos con los que ya están viejos o dañados, caza durante 23 días. Cada 23 de primavera aparece asustando a sus víctimas y usando el olor del miedo, por mucho tiempo han aparecido grabaciones y testimonios de personas que aseguran haber logrado grabarlo. El origen de la siguiente grabación es aún desconocido, pero a juzgar por la forma de hablar de las personas sería en la región de la selva del Perú. En la grabación el joven enfoca un humanoide volando en el cielo, aunque la calidad es mala. Los testigos aseguran que tenía la similitud de Hippers Creepers. Si esto te dejó dudas el siguiente click grabado en Estados Unidos mostraría más acerca del personaje de terror, real o no juzguen ustedes mismos. Número 2. El Aro. Es una película estadounidense de terror psicológico que gira en torno a una cinta de video aparentemente maldita. Si después de ver la cinta la persona recibe la llamada telefónica de una chica, éste moriría en 7 días. El siguiente video proviene de Japón lugar donde esta escalofriante criatura fue creado y se daría a conocer. Una joven cuenta que se encontraba realizando una expedición urbana en una casa abandonada. El verdadero motivo del abandono es que aparentemente en la casa frecuentemente se avistaban fantasmas y seres de ultratumba, por lo que el joven valientemente se adentró al lugar y lo que todo es realmente increíble, real o no tú tienes la última palabra. Número 1. La Llorona es un espectro del folclor latinoamericano que tradicionalmente se representa como el alma en pena de una mujer que asesinó o perdió a sus hijos, por lo que ahora deambula y asusta con su espeluznante llanto a quienes la ven o oyen, si bien la leyenda cuenta con muchas variantes según su región. Su singular característica es que la mujer anda con un vestido blanco, se dice que habita en ríos, lagos y bosques. En la actualidad personas en todas partes del mundo han asegurado haber captado a esta escalofriante criatura, como es el caso ocurrido en una carretera a altas horas de la noche, el lugar es aún desconocido pero en ella una pareja muy asustada, detienen el vehículo en medio de la pista, es ahí cuando una extraña mujer hace su aparición y comienza a seguirlos. Los jóvenes creen que se trató de la Llorona, mientras otros creen que fue simplemente un fantasma, pero dime tú qué opinas, si te gustó el video no olvides de dejar tu pedazote de like. Ahora estarás viendo algunos videos que te recomiendo ver, solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.